¡Grabando! 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 Después tendré que bajar la foto y... ¡Eso! ¡Eso! Después... Después bajar a la foto y la compramos ¡No le... ¡No le... ¡Garudá, Magus! ¡Garudá! ¡Bárbaro, cheo! Para toda la gente de Capital que nos está esperando ¡Allá vamos! ¡Linio! ¡Legendario, Peco y su nuevo! ¡Vamos por ahí! ¡Sí, señor! ¡Ya estamos juntos! ¡Ahí vamos! Ahí viene el más pesado de Euridio, mira Ahí viene el más pesado de Euridio Mañana nos vemos en la isla de Malvinas ¡Hey! ¡Hey! ¡ская perra! ¡Acá está el perro! ¡Mira! ¡Oh! ¡Fra store donde está! El cacique, ahí está el cacique De acá en la cole Hay una foto y ahí está en la cole Hay una foto y ahí está en la cole